Hola amigos de Cherry and Cake, soy el chef Zeus Malacate de Malacatus Bakery y estoy muy contento de poder colaborar con la marca para estrenar uno de nuestros increíbles productos que son los matizadores Neon Light. Así que, ¿quieren ver la magia en neón? ¡Comenzamos! Vamos a iniciar con nuestro proyecto. Para ello vamos a utilizar dos pasteles cuadrados forrados previamente en fondant en tonalidad negra. Este pastelito mide 12x12 y este 10x10. Asimismo, a mí me gusta decorar integralmente, así que voy a decorar una base de unicel con nuestro fondant negro también y con un celo seda plata para que nuestro proyecto sea 100% armónico. Vamos a fijar de manera definitiva en el centro de nuestra base el pastel. Sería el paso número uno. Como siguiente paso vamos a trabajar con nuestro fondant, fécula de maíz y nuestros increíbles moldes de silicón de Cherry and Cake. En este caso es una serie de perlitas engarzadas que nos van a ayudar a definir parte del proyecto. El proyecto que vamos a trabajar es algo muy conocido por todos nosotros, ya que es un videojuego que se utilizó muchísimo en los años 80 llamado Pac-Man. Vamos a tomar un poquito de nuestro fondant y siempre recuerden que hay que calentarlo lo suficientemente bien para que tenga la flexibilidad necesaria. Y vamos a hacer una tirita. No importa si no queda muy prolija. Vamos a tomar nuestra fécula y vamos a espolvorear nuestro molde. Una vez que hagamos esto, volteamos y retiramos el exceso de fécula. Y vamos a comenzar a introducir delicadamente el fondant a través de todas las comisuras de nuestro molde hasta que quede perfectamente bien. Una vez que ya tengamos la figura, volteamos el molde y comenzamos a desprender. Una vez obtenidas todas nuestras cintillas, vamos a continuar con nuestro procedimiento. Para ello vamos a utilizar ahora nuestro endurecedor para fondant de la marca Cherry and Cake y nuestro fondant. Vamos a colocarle una pizquita de nuestro endurecedor para fondant, ya que este proyecto va a llevar elementos volados como cake topper y elementos en tercera dimensión en la base. Recuerden que es muy importante que tenga una perfecta estabilidad nuestro fondant para poder llevar a cabo este tipo de decoraciones en tercera dimensión, ya que si se encuentra muy blandito, no vamos a poder obtener el resultado deseado. Una vez que integramos perfectamente bien nuestro endurecedor para fondant, vamos a extender en nuestra mesa de trabajo. Es muy importante comentarle que vamos a trabajar con dos tipos de grosor. La decoración que va a ir sobre el pastel va a llevar un grosor de 4 milímetros, ya que como bien saben, dentro de un pastel de fondant las decoraciones no pueden ir tan gruesas, ya que pueden llegar a empalagar a nuestro comensal y no vamos a obtener un resultado óptimo. Y el segundo grosor que vamos a utilizar es de un centímetro y esto es para las piezas que vamos a llevar a cabo como cake topper en la parte superior del pastel y en la base de nuestro pastel. Aquí ya tengo delgadito mi fondant y previamente yo ya realicé las impresiones de las figuras que vamos a obtener. Recuerden que nuestra empresa realiza cualquier tipo de cortador que ustedes quieran, así que también lo pueden solicitar a Cherry Antic. Como pueden apreciar, aquí ya tengo yo mis increíbles matizadores Neon Light, que contamos con ellos en cuatro tonos, que es el tono amarillo, el tono verde, el tono azul y el tono naranja. Ahora, hay un detalle muy importante, el tono verde y el tono azul, si yo lo llego a colocar directamente sobre mi fondant blanco, únicamente me va a dar el efecto visual con la oscuridad o con nuestra luz negra. Entonces, como pueden apreciar, aquí yo ya teñí una pasta verde limón y una pasta azul, para que al momento de que nuestro pastel esté en las luces, se pueda apreciar increíble el pastel también con la luz. Y llegó el momento de aplicar este increíble producto. Como les mencioné anteriormente, contamos con cuatro increíbles tonos, que no hay necesidad de tener una luz negra, únicamente con que tus matizadores los pongas un poquito bajo la luz, van a tomar la energía necesaria para que al momento de que vayas a partir este increíble pastel en total oscuridad, pueda brillar por sí solo. Los matizadores los podemos aplicar directamente en seco, o los podemos aplicar diluidos en alcohol. Recuerden que yo utilizo el alcohol de caña, ya que no contiene tanta concentración de azúcar y seca de manera muy rápida. También podemos realizar la aplicación de la pintura, tanto con un pincel directamente sobre nuestra pieza o con el aerógrafo. En este caso yo quiero utilizar el aerógrafo, ya que me va a dejar un acabado más prolijo y me va a ayudar a que sequen mis piezas con mayor rapidez. Vamos a preparar la pinturita. Para ello voy a colocar, esto es cantidad necesaria, recuerden que no es necesario en este tipo de situaciones una medida, ya que todo lo vamos a ir calculando al ojo. Aquí ya coloqué mi matizador y le voy a colocar alcohol de caña. Una vez que ya coloco mi alcohol, voy a integrar perfectamente bien para que se disuelva el matizador, que no le quede ningún grumito, porque recuerden que los grumitos nos puede tapar el aerógrafo. Y como acabo de mencionar, podemos aplicar directamente nuestro matizador Neon Light, con el pincel sin ningún problema, ¿ok? En este caso, como mencioné, al ser tantas piezas, quiero que me sequen más rápido. Entonces, lo que voy a hacer es colocar esta preparación que acabo de realizar en mi aerógrafo y vamos a prenderlo. Vamos a comenzar a pintar. Si se fijan, no hay ningún problema en aplicar la pintura. Esperé aproximadamente 5 minutos a que secara mi pieza y voy a darle una segunda capa. Y comienzo con la aplicación. Como les mencionaba, podemos trabajarlo sin ningún problema. Podemos continuar aplicando el color y va a quedar de una manera increíble. Vamos a trabajar con el siguiente tono, que es el azul Neon Light. Aquí tengo ya la tapita. Ya preparé mi pintura. Por ello, yo recomiendo que tanto para el verde como para el azul, la pasta la pintemos con el color para que con la luz se vea increíble el pastel y en la oscuridad aún más. Una vez que ya tengamos todos los tonos, aquí ya tengo el amarillo, el naranja, el azul y el verde, vamos a continuar dando acabados. Aquí extendí tres colores diferentes de fondant, que es el blanco, el negro y el azul. Para el blanco van a ser los ojitos de nuestros fantasmitas. Vamos a eyectar dos por cada uno de los fantasmitas y también vamos a utilizar el tono negro. Para el Pac-Man, con nuestros eyectores de círculo, vamos a sacar el ojito negro. Para los fantasmitas es con el eyector de óvalo y el eyector de círculo de Cherry and Cake. Y para crear las casillas donde van a estar los fantasmitas, yo les recomiendo que con un cortante cuadrado recortemos y vayamos sacando franjas que en un momento más les voy a demostrar cómo las vamos a utilizar. Fíjense, vamos a ir sacando franjitas. Aquí me faltó presión para cortar. Vamos a ir sacando franjitas, ¿ok? Del tono azul. Para los ojitos, aquí ya tengo a mi Pac-Man. Lo único que voy a hacer es, con un poquito de agua o pegamento para fondant, le voy a fijar el ojito al Pac-Man. Y para nuestros fantasmitas, de la misma manera, son ojoncitos. Van a llevar el ojito en blanco, como aquí se los estoy demostrando. Y vamos a tomar un puntitito de fondant negro y se los vamos a colocar de formas chistosas. Es decir, podemos hacerle los ojitos visquitos, un ojito arriba, un ojito abajo. El punto es que se vean realmente increíbles y muy divertidos para que este pastel tenga un acabado realmente lindo. Entonces, como pueden apreciar, aquí ya tengo los dos ojitos y se los vamos a ir pegando a todas y cada una de nuestras partes y vamos a seguir sacando franjas que ahorita les voy a demostrar cómo vamos a hacer las casillas. Una vez que ya tenemos listo absolutamente todas nuestras piezas, vamos a comenzar con la decoración de nuestro pastel. Para ello, aquí ya tengo una de mis cintas. Vamos a colocarle pegamento para fondant por la parte de atrás. Bien, 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 bien. Y lo primero que vamos a hacer es darle, colocarlas por toda la parte superior e inferior de cada uno de nuestros niveles. Entonces, fíjense aquí, corto. Y la maravilla de esta cinta es que nosotros vamos a poder ir uniéndolas. Entonces, vamos a colocar tanto la parte superior como la parte inferior de cada uno de los niveles. Una vez que ya hemos colocado la cenefa, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de cada uno de nuestros niveles, vamos a colocar los fantasmitas y también el Pac-Man para que ya los tengamos ubicados antes de continuar dando los siguientes pasos en la decoración. Como siguiente detalle, aquí ya tengo preparado mi Neon Light azul cielo diluido, perdón, azul diluido con alcohol. Y lo que vamos a hacer es pintar todas las franjas azules con el Neon Light. Esto yo ya no lo recomendé con el aerógrafo ya que iba a ser muchísimo más difícil que hacerlo manualmente. Aquí delicadamente vamos a ir pintando todas estas franjas azules para que resalte en la oscuridad. Vamos a utilizar el Neon Light color naranja y le vamos a ir agregando alcohol poquito a poquito porque lo que requiero yo es que se haga una pastita. No lo quiero tan líquido porque vamos a realizar con nuestro pintapuntos de Cherry and Cake todavía más elementos a nuestro pastel. Tomo y coloco el punto. Aquí de la misma forma voy a ir colocando estos pequeños puntos sobre nuestro pastel. También lo pueden hacer con pincel. No necesariamente tiene que ser un pintapuntos. Déjenme le agrego un poquito más de alcohol para que se haga bien la pastita y nos dé el efecto y el acabado que nosotros buscamos. Así como se alcanzan a apreciar los puntitos en esta parte superior, aquí, vamos a colocar puntos en todo lo que es la parte superior, los costados y de la misma manera por la parte de abajo. Pueden jugar ustedes con los colores que quieran. Yo en este caso estoy utilizando el naranja. Así que vamos a llenar todo de puntos. Una vez colocados todos los puntitos, yo utilicé el pintapuntos. Como mencioné anteriormente, podemos utilizar el pincel. Vamos a colocar ya los elementos de la base y los elementos que van a ir como cake topper. Y este es el acabado final de nuestro proyecto del juego Pac-Man con nuestros matizadores Neon Light. Fíjense qué hermoso se ve ahorita con estos tonos neón que tenemos la luz. Imagínense si hacía este el efecto con luz. No puedo esperar para verlo con las luces apagadas para ver realmente el increíble efecto que nos da este producto de Cherry and Cake. ¡Wow! Simplemente increíble. Estamos en total oscuridad y como pueden apreciar, nuestros matizadores Neon Light de Cherry and Cake realmente brillan. Tanto con la luz como sin ella. Espero que este video haya sido de su agrado y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Cherry and Cake y de Malacatus Bakery. Nos vemos. Nos vemos.